Hola concejales, bienvenidos un día más a un tutorial, esta vez lo voy a hacer sobre Mubit. Ha habido una actualización y pues nada, me gustaría explicaros un poquito sobre la actualización, así que empezamos. ¡Muy bien chicos, empecemos! Pues nada, el otro día en el foro alguien preguntó que tenía problemas para hacer nivelaciones de terreno y bueno, nivelar las cuestas y bueno, con las propias herramientas del Mubit. Así que me he animado a hacer un pequeño tutorial y nada, explicaros cómo funciona y ya está, y poco más. También quería aprovechar y enseñaros una cosa nueva que me he bajado y está súper chula, entonces quería aprovechar y también hacerosla para que veáis cómo se hace. El Mubit, ahora que han cambiado las cosillas, está un poquito más, pues, parece complejo, pero en cuanto lo haces un par de veces le pillas el concepto rápido, ¿sabes? Al principio sí es lioso, porque no te das cuenta de que lo que tienes que hacer es, como se dice, seleccionar los puntos antes de utilizar cualquier herramienta. De todas maneras, ahora lo vais a ver. Lo que quería enseñaros es estas carreteras, antes de nada, ¿vale? Que son de LIC 1004, bueno, hay varios números, si queréis os dejo en la descripción del vídeo el enlace a estas carreteras. Y está súper chulo, ¿eh? Es simple, es fácil, lo que pasa que es un poco lioso al principio también, como todo. Esto es practicarlo y ya está. Entonces, te viene ya marcado con A, B, C y D, pero bueno, ostras, ¿y esto por qué me ha pasado ahora a mí? Bueno, el caso es que esto no es así, esto está mal, espera. A ver, voy a alejarme un poco más, no vaya a ser que sea eso. Esta está aquí, lo que pasa es que se me va hasta atrás. Bueno, da igual. Y a ver ahora, vale, ahora sí, eso es. Tienen que quedarse las flechitas esas que aparecen, se tienen que quedar, ¿eh? Y bueno, A, B, y ahora ya que tenemos esto, ¿vale? Si os fijáis en las flechitas, nos tenemos que ir a carreteras normales. Vamos a esta en rojo, esta la elevamos hasta aquí, eso es, y esta la elevamos desde aquí hasta aquí. Vale, genial. Y ahora ya cogemos y vamos a por la C, que la C está aquí. Y acá está. Joder, ya estamos. Ya estamos. A ver, ya. ¿Por qué me ha pasado esto? Vamos a poner movie. Vamos a elevar esto. Y no, no debería de ser así. Esto debería ser C, aquí, y hasta ahí. Eso es. Ahora sí, ¿verdad? O sea, me ha hecho una cosa muy rara, y no sé por qué. A ver. No, esto no está bien. Esto no está bien. Antes me había salido mejor. He estado practicando fuera de cámara. Vamos a borrarlo todo otra vez. Que quiero explicaroslo como tiene que ser, ¿vale? Habéis visto que es un poco lioso. Bueno, cerramos aquí, cerramos aquí. Entonces, ahora varios puntitos. Ahí, eso es. Ahí, eso es. Vale. Ahora, borramos dos tramos. Incluso tres. Y ponemos la A en corto. La A en corto. Eso es. Ahora la B un poco más larga. Ah, pero no mucho más. Hasta ahí. Y hasta ahí. Y esto no sé por qué ahora otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Debe de ser que tiene algún tipo de problema el network, ¿vale? Porque parece ser... O es que no estoy haciendo los segmentos muy largos también. Que eso puede ser también. Entonces, antes de conectar las carreteras, siempre tenemos que hacer los puentes. Por lo que he visto en los vídeos. Entonces, ponemos hasta aquí. De aquí. Ponemos hasta aquí. Eso es. A ver, esta sí me ha salido bien, ¿veis? Pero esta no. Y ya estamos con los problemas. Vamos a ver. Otra vez. Venga. A ver, si yo cojo y lo elevo hasta aquí. En nueve. Vale, ahora sí. Vale, no nos podemos alejar mucho, parece ser. Si no, entra en conflicto, ¿vale? Lo he probado para que sepáis que... Pues eso, que no lo he probado. Que no lo he probado mucho. Es la segunda o tercera vez que lo pruebo. Entonces ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? A ver, y ahora. Para hacer el puente, este no te sirve, ¿vale? Este de aquí lo único que te va a hacer es liártela porque no te va a hacer túnel. Bueno, túnel, puente. Entonces tienes que elegir una carretera más o menos igual que te permita hacer puente. Vale, pero sí, no se cae. Esta es. Eso es. ¿De acuerdo? Ahora lo que podríamos hacer es directamente venirnos hasta aquí con el Movit. Y ya empezamos ahora con el Movit. Vale, aquí hay dos... Hay dos nodos. Ahora ya vamos a poner... Vamos a poner... Eso es. El fijao. Aquí. Y este hasta aquí. Vale. Y este lo ponemos hasta aquí. Para que no salga el recto. ¿Vale? Igual. Eso es. Y ya tendríamos... Un poquito más equitativo. Las distancias. Y ya tendríamos, pues eso. Una avenida gigante con su intercambiador. Aquí no sé, pero habría que probar a ver si se puede enganchar otra de aquí para allá. Lo que pasa es que sería raro. Pero bueno. El caso es este. ¿Vale? Y haremos algún experimento más. Bueno. La gente. O bueno. Los compañeros del foro. Algunos tenían dudas. ¿Vale? De cómo... Cómo utilizar Movit. Entonces vamos a enseñar cómo utilizarlo. ¿Vale? Yo voy a hacer esta locura de aquí. ¿De acuerdo? Para que veáis... Cómo hacerlo funcionar. ¿Vale? Ahora. Yo por ejemplo. Vamos a utilizar una cosa. Vamos a subir la altura de esta. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poco a lo loco para que veáis. ¿Vale? Si yo ahora mismo quisiera equiparar desde esta altura hasta esta. Que lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo llevo para allá. Lo llevo para acá. ¿Vale? Lo que pasa es que tengo esto puesto. ¿Vale? Yo puedo hacer curvas. Puedo hacer lo que yo quiera. Bueno. A ver si ya lo sabéis. Entonces yo ahora este le elimino. ¿Qué se hace aquí? Seleccionas el nodo ese y lo eliminas. ¿Vale? Bueno. El caso. Que yo quiero mantener o quiero hacer una cuesta. ¿Vale? Lo que es desde aquí. ¿Vale? Desde este nodo hasta aquí. Lo más equilibrada posible. ¿Vale? Pues yo lo que hago. Lo primero es... Me aquí. Bueno. Primero. Lo que he dicho antes. Seleccionamos los nodos que quieres nivelar. ¿Vale? Yo quiero nivelar estos cuatro. Quiero que sea este el último y este el último. Tanto de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Entonces estos dos son los que se van a poner a una altura equilibrada. ¿Vale? Le dais aquí a las dos flechitas estas. Y le dais a Slow Objects. Y entonces lo que os ha ocurrido es que las alturas las ha equilibrado. ¿Vale? Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que cuando hemos hecho la curva o cuando hemos hecho el puente, pues nos ha quedado todo un poco torcido. Pues lo que puedes hacer es coger ahora y darle a Lineups Objects. ¿De acuerdo? Y te ayuda a ponerlo un poco más recto. ¿Qué ha ocurrido? Que este tiene curva. Entonces no te lo detecta como recto. Pero si tú lo cuadras así, ya lo tiene recto. ¿Vale? Ahora. Seguimos. Clic derecho para deseleccionar. Seleccionamos este. Seleccionamos este. Seleccionamos este. Y este de aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. Le vamos aquí. Le damos a Slow Objects. Y ya te los nivela todos en altura. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre? Pues que te ha quedado un poco torcido todo. Te ha quedado, pues yo qué sé, pues de aquella manera, ¿no? Pues lo mismo de antes. Espérate, a ver si consigo cuadrar. Vale, eso se ha cuadrado. Ahora. Line to Objects. ¿Ves? No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hemos seleccionado ningún nodo. Lo que tenemos que hacer es siempre seleccionar los nodos que queramos modificar. Entonces, plas. Ahora ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos es una subida equilibrada. Es exagerada, ¿vale? Pero bueno, ya me entendéis. ¿Vale? Y qué más? Ahora. Deseleccionamos todo. ¿Vale? Igualmente, ha quedado todo torcido. ¿Qué podemos hacer? Seleccionarlos todos por uno. O si queréis coger el cuadro este y seleccionar nodos con doble clic. Pues igual, efectivamente, haríais así. Quitaríais. Vaya hambre. Eso es. Y ahora, por punto, quitáis. Vaya hambre. Nada. Mayúscula, ¿vale? La de la flechita para arriba. Seleccionáis todos. Y dejando pulsada la flechita, con el clic izquierdo, le dais al nodo que no queréis y se deselecciona. Ahora, igual, cogemos line up to objects. ¿Y qué ocurre? Que me lo tire para abajo, pero me lo deja todo alineado. Vale. Ahora, una vez que lo tenemos alineado, lo que podemos hacer es subirlos hasta arriba, a la altura que tú quieras. Ese pilar no me gusta ni un pelo, pero bueno. Y lo mueves y lo cuadras hasta ahí. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pues este. Decimos que lo queremos al suelo. Entonces, to terrain height. ¿Vale? Habéis visto cómo ha bajado, ¿no? Ok. Ahora, nos vamos al otro. Seleccionamos este. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí, to terrain height. ¿Vale? Y te lo deja al nivel del suelo. Tal cual. No te complicas ni un cacho. Ahora, espérate. ¿Por qué esto ha quedado súper torcido? Entonces, si queremos arreglar esto. Están rectos. Por lo que podéis observar, están rectos. Entonces, vamos a seleccionarlos todos otra vez. Pero solo de aquí, aquí, aquí y aquí. Y vamos a decirle que nos haga una pequeña subidita. ¿Vale? Sí que es verdad que hace los pequeños escalones estos, pero eso creo que tiene solución si nosotros cogemos y hacemos así. Con el cacharrito este puesto, podemos irlos dejando lo más. ¿Ves? ¿Ves? Como te sale una raya ahí, como te los está cuadrando todos. Igual que este e igual que este. Ahora, ahora ya los tienes, ¿vale? En recto. ¿Por qué te hace las chepitas esas, esas chepas? Te las hace porque está como que no llega a cuadrarse lo que es la recta. Entonces, es necesario siempre coger y darle al snapping. ¿Vale? El snapping te crea una subida en recto. En recto. Sin chepas y sin nada. ¿Vale? Entonces, igual, este, este, y este, y este. Y hacemos exactamente otra vez lo mismo. Le damos aquí y le damos slope. Vaya hombre. Ahí se me ha ido. Pues entonces, control Z y solucionado. ¿Qué ocurre? Que seguramente este hay que deseleccionarlo. Igual, expulsamos la tecla de mayúscula, le seleccionamos el nodo con el botón izquierdo del ratón, que no queremos seleccionar. E igual, cogemos slope. Y, ah, vale, que me estoy equivocando. No. No me deja. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Por qué no me dejas? Ah, porque está, ¿veis? Está el último seleccionado. Eso es, porque muchas veces nos pasa, ¿vale? Igual, mayúscula, clic izquierdo y deseleccionamos. Y ahora sí que podemos seleccionar S y decirle a la debería de funcionar, eso es, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo de antes. Cogemos, quitamos con el botón derecho y cuadramos todos los nodos lo mejor posible. Ahí va recto, casi. Espera. Vamos a ir cuadrándolo lo mejor posible. Este lo movemos aquí. Eso es. Aquí y eso. Ahora ya sí que nos está dejando todo lo más recto posible. Y este igual, ya está. Ya estaría recta. Igual las chepas no las ha quitado, ¿vale? Pues eso es. Ahora, ¿qué más? Que el otro día me enseñó un truco armesto que me quedé alucinado. A ver si lo veis. A ver, a ver si me sale. ¿Veis este? Mira, cuando queráis el move it le dais a la M. ¿Y veis esto de rotate randomly? Pues mirad cómo mola esto. Por ejemplo, tú coges un prop. Vamos a coger un prop. Coches, por ejemplo. Venga. Venga. Yo los coloco así. ¿Vale? Ok. Ahora cojo y digo, es que están todos iguales. Bueno, los coches no es buen ejemplo, ¿vale? Pero va. Lo vais a ver enseguida. Ponemos props. Seleccionamos todos los props. Nos vamos aquí. Y cada uno rota a su manera. Con los árboles no funciona, ¿de acuerdo? Con los árboles no funciona. Pero aquí, el otro día, las mesas estas, para que no quedaran todas iguales, Armesto me dijo, oye, seleccionarlas y dale al botón de rotate randomly. Y es la hostia. Porque te las rota, cada una de una manera, y queda un poquito más orgánico, ¿vale? Así que, esto es más o menos lo que han cambiado ahora mismo del move it. Realmente hay más cosas, porque también puedes importar la selección. Esto es, si quieres, por ejemplo, mira, esto por ejemplo. Vamos a ver si lo... Ah, bueno, espérate. Un truco que, un truco no, una cosa que no os he dicho, ¿vale? Es que con el propio move it, tenéis que luego seleccionar este nodo, ¿vale? Que es el A, y acercarlo lo más posible a este, hasta que queda una raya solo, ¿vale? ¿Veis cómo queda? Que queda ya alineado y bien. Y ahora este, igual, exactamente igual. Perdonad por no haberlo explicado, pero vamos, si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, es porque os interesaba. Así que, esto es lo que hace. La verdad que queda muy original, que queda, no sé, es distinto, es distinto. Sin bug, y sin... bueno, algún bug tiene, ¿vale? Como habéis podido observar, pero vamos, en principio, esto es lo que se hace. Así que, nada, espero que os haya podido ayudar. Ah, bueno, espérate un momento, sí, vamos a hacer lo del... Vamos a hacer esto, para que enseñaroslo. Nodos y segmentos. Los copiamos todos, ¿vale? Este de aquí, no, eso es. Y le vamos a decir... Exportar... No, exportar al disco duro. Y la guardamos, ¿de acuerdo? Espérate. No me deja. Espérate. Exportar. Ahí, exportar. La exportamos. Y ponemos, cruce elevado. Exportar. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos aquí. Ahora cerramos. Esto lo eliminamos. Y ahora decimos, oye, tengo yo por aquí un cruce elevado que me va a venir genial. Le das a import y la colocas tú donde tú quieras. ¿Aquí, por ejemplo? Pues ahí, por ejemplo. Y exactamente como tú la construiste. La construiste. Así. Y ya no tienes que estar utilizando tampoco ninguna que tengas por ahí, ¿vale? Porque muchas veces nos tiramos aquí tres horas para una intersección y, joder, te queda súper bien. Pues la guardas aquí en Movit, que para eso está, ¿vale? Y poquito, poquito, poquito más. Ya lo demás realmente no sé utilizarlo, pero lo básico es esto, ¿vale? Al igual que el duplicado, ya sabéis, si lo queréis, si no lo queréis o lo que vosotros veáis. Así que, sin más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, suscribiros, darle al me gusta y nos vemos en un próximo episodio. ¡Saludos! ¡Gracias!